Es la final, la verdad que yo hoy te voy a matar No me importa si vos tiras tiempo, sos muy bueno en el rap Porque la cara de feo no se te va Yo te voy a lavar el cerebro, vos sos un negro, te desintegro en esto del rap Ey, ¿sabes? Ese es un nene, yo el rap lo llevo en el ADN De los genes, es mejor que entrenes, o si no te van a pisar en mis trenes Mis esquiles tengo, vos sabés que es flow, siempre lo mantengo Querés que te mate con tu propio recurso, pero ese guachín repitió el curso Siiii, el rap te envía el pulso, no podés hacerlo, es un intruso Pero no, el espectáculo, hijo de puta, se te caen los pétalos Sos una flor, pero hoy marchita, este hijo de puta explota como dinamita No podés, esto no es mi amistad, yo hoy te corto a la mitad Cambio Ya, 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 ya Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ey, vos no me podés entrar, corrigo la rima, que acá viene de Alcalibura Este se cree el mejor de los raperos, pero eso de frisa puro, acá tengo la matrícula Este a mí se queja de mis orejas, pero vos fíjate esa cabeza Que el chabón tiene el domo, que le pusieron a Springfield en la película ¿Qué te pasa maricón? Que te quieren meter en las rimas, haga la pasión Que te queme el corra, pero con toda improvisación Esos esquiles los tiraban el día de mi nacimiento Y si así miento, yo voy a matar el maricón Porque yo tengo el ácido más rápido, que puede fusilar el puente de sus cimientos Ay, se me va un toque, note, de que voy a matar a esta idiota Que te creen mejor de los raperos, pero lamentablemente no me la acota Hijo de perra, te digo que vos solamente sos un idiota Tira berretines porque la rima no la puede tirar Tiempo, aplauso A mi madre Vos sos un pajero que acá no muestra rimas Este se cree gigante porque acá explota encima Este tira berretines porque no tiene la mente inteligente Ya que todas las neuronas fueron consumidas por la cocaína Puto que me hablas de la rima, yo te vengo acá a matar Se creen mejor de los raperos que pueden sonar acá en Pinamar Pero hasta acá no la cima, porque te voy sin la lima Este rapero acá ya sí la rima Y se avecina, una asesina, toja Pinamar ¿Entendiste vos opinas? Ran, te lastima el rap Que yo puedo mostrar en la cima Va, acá te voy a encontrar en esta forma Pero este puto acá al fila, al rap Y yo te clavo un putch line en cada letra y en cada sílaba Ey, ¿qué te pasa, marita? Yo tengo un estilo que voy a dejar hablar de fila Tiempo, cambio Amor en sílaba Este dice en sílaba Se cree Alibaba con los ladrones Hijo de puta, habla de los drogones Es así Cuando se queda sin recursos, habla de las drogas Pero yo tengo las rimas más adictivas que hoy tu mente ahogan Yo te la respondo de a una No te dio el leve que pasó Recién salí de la cuna Y quiere competir contra el gran Hijo de puta, eso se expande Sabes que viene el fin ahí Hoy vos, guachín, patinaste Ey, te fuiste, habla Hoy te vas a comer el plomo No podés saber que lo hago Yo te pinto como ese cromo La verdad que habla del domo Pero ese logro es mayor Y a vos te tengo de mayordomo Y puta, se baja el short, la tuya No entendés Lo hago sinos Que chamulla Es el trébol Hace gestos Un molesto en la patrulla ¡TREBOL! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Juramos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Y RÉPLICA! ¡Siempre, papá! ¡Réplica, réplica! ¡TREBOL! 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 ¡TREBOL, 4! Con la ciudad de 3 minutos ¡TREBOL, MUCHO! ¡Empiezas, alina! ¡Ale,郭era! ¡Si me digo no! No aguantas el parche Ni acá, ni en la calle No voy a hacer que flashes Este guachín con ese pena o ese calle Dale en movimiento para abajo Chúpame toda la chota Que vos sos un puto guachín de mierda Que solo grita, pero ni una acota ¿Quién solo grita? Ni una acota Vos acá no me rompan las pelotas ¿Por qué no habla de mi acota Si tiras puro berretino Es como un simple idiota? ¿Se nota? De que solamente mi estilo te viene a matar Este es por mota, este es por mota Y por la droga no puede pensar Si esto te la cima Yo no te rompo las pelotas Si vos tenés vagina Dale guajín, si sos un salame Esto te la cima, pasa las páginas Una puta con lágrimas Que tengo vagina mi hermano Puedes decir que tengo vagina, tengo la vagina de tu novia En la mano, no te pasa malica La mano se hoja a tu chica entera Ey, se convirtió en mi ramera Y se convirtió en mi ramera Con toda ramera, anda a buscar un par de Pikachu Cuachín, tomate la, querés hacer guanchú Si vos sos el más mocho de todos Hoy te reciro en el ataúd Este que cierra en el ataúd Pero no puede empezar a ganar No sé qué habla del Pikachu Este idiota me quiere contar No digas del Pikachu, idiota Porque recién yo te hable de la mota Pero si hablas del Pikachu Lo metes allá dentro y lo empiezas a picar Dale, picalo, si vos sos alto careta No entiendo nada de esto, yo estoy volando Es mi cometa Vos sos un guachín porque amás Dakota Tiene la neta Pero nunca en tu puta vida vas a llenar una libreta No, no lleno una libreta Tengo metras y la metanfetamina Que la rima y me lastima en tu careta Este dice que yo no lleno la libreta No, porque te la improviso Yo hago así, no soy careta No soy careta No sos careta Saliste de la cáscara Recién no sos careta Pero con esa cara te regalo una máscara Igual si no entendés que vengo y te lastimará No entendés que este no lastima Prendo tu lámpara Dale, regalame una máscara, idiota Que acá yo te fugilo El voy a comprar máscara De lo feo que es Solo le dieron el hilo ¿Qué te pasa chabón? Que me querés hablar con esa calidad Yo tengo rima mortal Y en la zona facial Una mortalidad No sé qué dice No, la puede terminar Y este solo se contradice Yo hago Y vengo siempre y te complicas Mi clica Me dieron el hilo Pero dental de tu chica Lamentablemente te digo Que voy a contar Te dieron el hilo Dental de mi chica Y vos te lo pusiste Y hasta la ruta corriste Para irlo a estrenar Te lo voy a estrenar Pero te mando a entrenar Te voy a estresar Es hora extra En letras Se penetra en tu mente Y este no aguanta un tetra Un indigente del rap Dije que es un tetra Y yo tengo acá las metralletas Metanfeca Que yo soy la metanfeta Que es acá completa Con estas rimas Que decís que vos Tienes un software Pero mi estilo destroza Y se conecta a esta ¡Tiempo! Un aplauso, aplauso, aplauso ¡Aplausos, aplauso, aplauso! ¡Gol, bol, bol, bol! A la cuenta de tres Dos Uno ¡Gana, Bain! ¡Gana, Pina! ¡Aplausos para los dos! ¡Ale, dale, dale! ¡Fur, fur, fur, fú! ¡Fur, fú, 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 fú! ¡Toma, tío, tío! ¡Toma, tío, tío! Gracias a todos por venir, voy a hacer otra competencia dentro de 6 años.